Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con Carlos Guerrero, salsero vallecaucano, salsero colombiano. Esta entrevista la logramos hace cerca de siete años y aquí está el registro sonoro para todos ustedes con el cariño de siempre a través de OZ Producciones. Y le preguntamos a Carlos Guerrero cómo fue la incursión al grupo Galé de la ciudad de Medellín, agrupación que naciera en el año de 1989. Claro, para mí el grupo Galé es la mejor orquesta de Colombia y aparte que es la que mejor suena, todos son colombianos y tres de los cuatro cantantes son caleños. No sé si de pronto yo tuve algo que ver con ese fenómeno porque en estos días uno de los cantantes me dijo, se arrimó así como con cara de cariño, como de respeto y me dijo, es que Carlito Guerrero fue el que metió a los caleños en el grupo Galé. Claro, entonces ya me puse a hacer cálculos cuando entró Diego Javier. Diego Javier lo metí yo porque yo lo recomendé. Muy buen cantante, muy talentoso. Yo creo que uno de los mejores que tiene Colombia y entró recomendado por mí. Lo vi en un video que me grabó mi mamá cantando con la orquesta de la policía aquí. Carlito Llamosa también lo llevé yo. Carlito Llamosa, sí, claro. Entonces, y siempre, siempre han habido, sí hubo tres cantantes que en esa época eran Diego Javier y yo y estaba Juan David de Medellín pero habíamos dos caleños. Ahora hay cuatro y son tres caleños. Entonces, no sé por qué a Diego como que le gustó el cuentico ese de los caleños en su banda y chévere porque porque Gale ahora es muy famoso, muy reconocido y suena demasiado bien. Claro, y también debe ser por la unión que tiene con los vallecaucanos porque trabajó mucho tiempo aquí. El que se duerme cuidando un león, solo se queda ahí sin vacilón. Ese consejo es el que doy ahora, no la descuides a ninguna hora. Nunca descuides, no, no, no. A tu mujer sin explicación. Porque hasta llega tu mejor amigo, quien dice ser el que más te ha querido y santo remedio el que te doy yo. Estamos en este especial con Carlos Guerrero, gran cantante nuestro, colombiano, a quien le deseamos los mejores éxitos en este 2013. Pues démosle continuidad con Me Salió Faltona, una canción que está incluida en su reciente álbum discográfico En La Lucha y que ya nos hablará si va a lanzar algo prontamente. En La Lucha, ¿cómo se logra entonces ya meterse usted con su propia orquesta y un álbum completo, Carlos? Bueno, a decir verdad, esta es mi tercera producción musical. Cuando yo me fui para Medellín trabajando con Galé, tuve la oportunidad de hacer un álbum que se llamó Libre, donde quise como cambiar de género, me hice unos merengues, me grabé un par de montunitos que funcionaron muy bien. Eso me volvió a colocar en ese pronto que yo estaba un poquito saturado del asunto de la salsa, porque estaba recién salido de Nietzsche. Y al grabar mi merengue, pues yo les tenía fe, pero de pronto nos gustaron mucho porque la gente ya me tenía asociado con el cuento de la salsa. Y al grabarme dos montunos, empecé a encontrarme la gente por la calle a decirme que habían quedado muy bacanos. Entonces dije, uy, ¿cómo? Entonces, eso fue en el 96. Para el 99 ya tomé la decisión de hacer mi segundo álbum, que gracias al apoyo de Diego, yo le llegué con la idea y él de una fue donde Fernando y le dijo, Fernando, Guerrero tiene una buena idea, hagamos un álbum. Yo llegué allá, le puse reevaluando, quise grabar unos montunos, música de Johnny Pacheco, música de Cuco Valoy. Y ese álbum le funcionó muy bien a ellos. Y ese álbum fue producción de Galé y Mía, la hicimos al mismo tiempo, gustó mucho. Pero yo para el año 2000 me fui para Estados Unidos. Ellos siguieron con la idea y utilizaron un nombre que ya tenía, que se llamaba Quinto Mayor. Y eso creó como cierta confusión, porque la gente muchas veces creyó que yo canté en Quinto Mayor y yo nunca canté ni grabé con Quinto Mayor. Ok, ¿y cómo le ha ido con este álbum en la lucha? Que lo lanzó hace ya, si no estoy mal, cerca de cinco años. Sí, desde el 2008. Yo estaba en Nietzsche, yo regresé a Nietzsche en el 2005. Y estaba como con ese tira y jale, yo quiero grabar un disco, pero es que uno como músico se pone muchas barreras. Hasta que llegó un punto en que uno habla con gente que es realmente sabia, como el caso de José Aguirre. Y José Aguirre dice, mira, Guerrero, esto es la música de una lotería. No te la vas a ganar si no comprar las boletas. Entonces yo tenía las ideas, tenía el conocimiento, tenía por lo menos dos, tres composiciones mías y tenía canciones que me gustaban, que quería grabar. Empecé a grabar. En el 2004 había hecho un par de canciones en Los Ángeles, una canción que se llamó 25 horas, que era un merengue de Proyecto 1. Y otra que se llama Te voy a amar, que es composición mía, arreglo mía. Mi tío cantante, que también es muy buen compositor, tenía una canción dedicada a las madres que se llama Brazos Abiertos. Al mismo tiempo que hice la canción de Ritmo Manía, empecé a trabajar en la Brazos Abiertos. Y todas dos salieron así, como en una correa. Esas industriales fueron saliendo todas dos y todas dos sonaron muy bien. Esta canción está muy buena, Brazos Abiertos, se la mostré a todo el mundo, a todo el mundo le gustó. Brazos Abiertos, canción que está incluida en el álbum En La Lucha. Otra de las canciones duras de este álbum es, sin duda, Te voy a amar, Carlos. Como cosa rara, Te voy a amar ha funcionado muy bien en Bogotá, muy bien. Esa fue la canción que más le gustó en la emisora y la empezaron a colocar en los sitios de Primero de Mayo, la ponen mucho, pero la versión última, porque la primera, la que yo hice, no sé por qué razón, no funcionó muy bien. Yo se la mostré a todo el mundo y a todo el mundo le llegó igual, pero la que hice en el estudio grande no funcionó y por qué la que hice en la pieza de mi caso así. ¿Y me salió Faltona una canción tan curiosa, tan particular, Carlos? Me salió Faltona, también tiene una anécdota bien graciosa. Me salió Faltona, es composición mía, es un arreglo de Carlos Vivas. Carlos Vivas es un músico, pianista también muy reconocido. A él le gusta mucho la salsa, entonces, a él le gusta mucho la salsa, pero hacía el estilo hoy Valentín. Él quería una idea de hace rato y estábamos, no, hagámosla sencilla, no, que hagámosla con sabor. Entonces, él le llegué con la idea, yo quería una canción que hablara como hablan los colombianos, que esa siempre fue la premisa de hacer una canción. Que esa mujer me salió churreta, que resultó tilin-tilinina de paleta, que chichipata, que tenés pelo negro y andos de las de mona, cosas así. Que más que hablar de las mujeres que se portan mal era hablar como hablan los colombianos. Entonces, yo le llegué con esa idea, él hizo el arreglo y mira, la canción es muy fuerte. Y mi esposa la escuché y dijo, pero como pasado, Carlos. Es un ritmo muy potente, pero tiene una letra bastante agresiva y se habla como habla la gente en la calle aquí en Cali. Excelente canción. Todo lo que hace Carlitos Guerrero es fantástico, la verdad, y tiene un gran swing, amor por la música, amor por el arte y defiende lo nuestro, lo colombiano. Carlitos, muchas gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones. Qué grato volvernos a encontrar. Y gracias por todo, gracias por apoyarnos, gracias por tener fe y por disfrutar de esta música que nosotros hacemos. Que nosotros la hacemos para ganar plata. No, mentira. Nosotros la hacemos para que la gente la disfrute y la hacemos también para lo que sabemos hacer para vivir de esto y para que la gente disfrute lo que nosotros hacemos. Esa siempre ha sido la premisa. Él es Carlos Guerrero, ex integrante del Grupo Nietzsche. Una de las agrupaciones más famosas de Colombia también estuvo con el Grupo Galé de la Ciudad de Medellín. Ha hecho coros para las más grandes e importantes orquestas de Latinoamérica y del mundo. Carlos Guerrero ha estado con nosotros en el canal OZ Producciones en una entrevista que la logramos en los comienzos del año 2013. Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo para el canal OZ Producciones. No olvides suscribirse. Hasta la próxima.